Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre el ayuno y quiero comentaros qué sucede y por qué es tan importante lidiar con las emociones cuando estamos ayunando. Y bueno, es que lidiar con las emociones es una parte muy importante del ayuno de la que apenas se habla de hecho. Esta es la esencia del verdadero propósito del ayuno. Sé que va a sonar profundo, pero lo cierto es que gestionar las emociones nos ayuda a descubrir quiénes somos realmente. Así que hoy quiero explicaros la razón por la que surgen emociones cuando estamos ayunando, cómo lidiar con ellas y por qué es importante para descubrir nuestro verdadero yo. Bien, si alguna vez has ayunado antes, es posible que hayas experimentado tener que gestionar las emociones que surgen a menudo y sobre todo que surgen de forma inesperada, ¿verdad? Esta es una parte muy común e importante del ayuno. En nuestra vida cotidiana, cuando tenemos un problema emocional, la mayoría de nosotros tiende a recurrir a la comida y a veces, sin darnos cuenta, estamos reprimiendo nuestras emociones a través de ella. Es lo que llamamos el hambre emocional. Te pondré como ejemplo la ruptura de una relación. ¿A quién no le ha pasado que después de dejar una relación nos sentimos tristes, afligidos, estresados e incluso enfadados? Estas emociones surgen porque necesitan ser expresadas, pero en lugar de lidiar con ellas, a menudo tratamos de enterrarlas o dejarlas aparcadas a un lado y recurrimos a la comida. Lo que sucede aquí es que, a medida de que las moléculas de ira o tristeza se expresan cuando comemos, literalmente estamos enterrando esas moléculas en nuestra grasa y reteniendo las emociones en nuestro cuerpo. Este es el equipaje emocional de una persona, por así decirlo. A veces, literalmente, se ve el equipaje emocional de una persona en forma de exceso de peso o de enfermedad. Bien, ¿por qué nos sentimos emocionales cuando ayunamos? Pues, cuando hacemos un ayuno, no podemos dejar de lidiar con nuestras emociones, ya que no podemos reprimirlas a través de la comida, porque a medida que se lleva el proceso de desintoxicación y la grasa se descompone y se usa como combustible, estas viejas emociones van a volver a surgir y a salir. Muchas personas, durante un ayuno, se encuentran derrumbándose y llorando. Hombres y mujeres por igual. No es que digamos que hay un sexo mejor que el otro o que se note que las mujeres son más emocionales, los hombres menos. No, no, no. Cuando estamos haciendo un ayuno, tanto el hombre como la mujer pasan por este proceso emocional, que es a la vez una experiencia dolorosa y igualmente es un momento de renacimiento muy hermoso. Lo importante aquí es ser consciente, con toda la longitud de la palabra consciente, de que el ayuno va a despertar emociones y eso es algo maravilloso. Muchas veces, no nos damos cuenta de esto y podemos llegar a pensar, wow, este ayuno no es para mí, esto no es bueno, necesito comer, no puedo hacer esto. Y la realidad es que cuando superamos estas emociones, cuando callamos esa voz de nuestra mente que nos está limitando, es cuando realmente obtenemos unas recompensas reales. Es como si estuviésemos quitando capas de una cebolla poco a poco y llegáramos profundamente a la esencia de quienes somos. Déjame decirte que es que el propósito verdadero del ayuno es eliminar las viejas emociones para revelar quienes somos realmente. Bien, más allá de limpiar nuestro colon y regenerar nuestro cuerpo físico, el ayuno se trata realmente de eliminar todas esas emociones, todos estos traumas emocionales y emociones profundas que han estado dentro de nosotros durante toda nuestra vida. A menudo estos mismos traumas son la razón detrás de la enfermedad y del exceso de peso en el cuerpo. Sin ni siquiera darnos cuenta, desde una edad muy temprana tendemos a construir capas o escudos a nuestro alrededor. Por ejemplo, la primera vez que vas a la escuela y estás emocionado y feliz y te presentas a un niño o una niña y dices, hola, mi nombre es Manuel, ¿cómo te llamas tú? Y tal vez obtienes una respuesta tal que esta, ¿no? Pues es que eres feo, eres tonto, no me gustas, eres muy aburrido. Es entonces cuando nuestro subconsciente de forma instintiva comienza a poner capas alrededor de nuestro corazón para protegernos. Y a menudo hemos colocado un escudo debido a algo que nos sucedió, ¿no? Como hemos dicho ahora mismo, por ejemplo, cuando eras niño, pero que no lo hemos quitado. Inconscientemente estamos operando a un nivel que todavía teme expresar quiénes somos realmente. A veces basado en algo que sucedió cuando teníamos cinco años y esas cosas ya ni siquiera nos son relevantes, pero todavía nos están afectando en este nivel más profundo. El ayuno nos permite pasar por un proceso en el que podemos comenzar a eliminar estos viejos patrones. ¿Cómo averiguamos entonces quiénes somos realmente? El ayuno ha sido hecho por miles de años por grandes filósofos para llegar realmente al conocerte a ti mismo, ¿no? Esta famosa frase es parte de la naturaleza humana que en cierta medida todos tengamos estas capas o escudos y lidiar con las emociones. Es la clave para soltarlas y sobre todo para soltar estas emociones, ¿no? Que estaban ahí para protegernos, pero que ya no necesitamos. Y es que después de quitar todas estas capas es cuando volvemos a ser como niños otra vez, ¿no? Aparece nuestro lado más puro, digamos, esa esencia de quienes somos realmente y es cuando comenzamos a brillar. Bien, aquí te número algunos métodos que se pueden usar en casa para ayudarte a lidiar con tus emociones. Mi preferido es darme un baño caliente con unas gotas de aceite esencial de lavanda y sal gruesa y quedarme en la bañera durante 40 minutos sin hacer nada, solamente respirando o meditando. En tu caso puedes hacer esto o puedes hacer alguna otra cosa tal que ir a dar largos paseos poniendo atención, ¿no? Poniendo esa consciencia que hemos dicho en el proceso de caminar, no dándole vueltas a la cabeza sino realmente respirando, sintiendo esos pasos que vas dando en el camino o meditando o también te puedes sentar simplemente en el parque y contemplar esa emoción, intentar identificarte con su origen y entrar en ella. Lo que quiero decir es que lo importante aquí es permitirte expresarla, permitirte sentirla, llorar, enfadarte, gritar, no sé, lo que necesites hacer para sacarla. Las emociones están ahí para atenderlas y dejarlas salir sobre todo porque cuando se expresan es cuando realmente nos sentimos más ligeros de equipaje y más renovados. Descubrir quién eres realmente al conectarte con ese niño interior es uno de los mejores regalos de nuestro viaje humano, digámoslo así, ¿no? Y es que cuando nuestro cuerpo físico está conectado con nuestro cuerpo emocional, es por eso que cuando cuando ayunamos y comenzamos a gestionar las emociones que ya no nos sirven, nos transformamos mental, emocional, física e incluso espiritualmente. Bien, pues hasta aquí el podcast de hoy, espero que te haya encantado, que si lo deseas, lo compartas, te lo descargues, lo vuelvas a escuchar en mi canal de YouTube, puedes seguirme por redes sociales, también en Instagram. Y bueno, pues que pases un buen día y sobre todo que atiendas a tus emociones.